¡Venga de los aplausos a la Carmencita! ¡Venga de los aplausos, muchachos! ¡Que le venga ahora sí la cumpleañera! ¡Que le pase, Carmencita! ¡La mochita, qué barbaridad! Vamos a cantar a la mujer más hermosa el día de hoy, dice Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero, Carmen Tú a mí no me quieres ni nada Pero yo por ti me muero Y soñando muy errado Que despierte desde su... ¡Venga por aquí, Carmencita! ¡Venga de los aplausos a la Carmencita! ¡Aquí, aquí, 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 Carmencita! ¡Venga de los aplausos a la Carmencita! ¡Que le venga ahora sí la cumpleañera! ¡Que fue las maneras que cantaba en 30 mil! ¡Venga de los aplausos a la Carmencita! ¡No nos va a salir de la mañana! ¡Qué bebas! La mujer más bella del día de hoy Qué linda está la mañana Bueno, ya la noche En que vengo a saludarte Míranos Carmencita Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Pues porque dicen por ahí Que el día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila del bautizo Cantaron los hermos señores Y pues ya le viene cachiendo La tardecita Carmencita Dice Ya la luz El diálogo dio El diálogo dio Hoy ¿Cómo sé Carmencita? No lo sé Tus 15 18 20 ¡Vengan los aplausos Para Carmencita Ay, qué barbaridad Carmencita, buenas tardes Noches Es un gusto Pero para seguir cantándole Pues necesito conocerte Un poco más Carmencita, háblame de ti Cuéntame de tu vida Carmencita, ¿cómo te tenemos? Casada, soltera Vida, divorciada Con hijos, sin hijos Con herencia, sin herencia ¿Cómo la tenemos, Carmencita? Con el amor de los hijos ¿Sí cierto? La tenemos soltera Casada Porque no queremos ahí Poner celoso a alguien Casada ¿Cómo se llama el esposo? ¿Está por aquí? Ay, está acá atrás Ay, ay Y Francisco ¿Es celoso contigo? No, y eso está muy bien Francisco Porque el amor es confianza Y te felicito Bueno, ya que el esposo No es celoso Francisco Me vas a prestar a tu novia Me vas a prestar a tu esposa No te preocupes Que la dejas en buenas manos Así que Mi querida Mi reina El día de hoy Es tu cumpleaños Así que Carmencita Aquí llegó tu aventurero Aquí llegó tu charro Aquí llegó tu mariachi Carmencita Así que le vas a hacer un corito Que dice La, 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 la Y la, 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 la Y la, 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 la Y venga de mariacheño Que abusada la cumplanera Que se nos puso muy bien El día de hoy Que abusada la cumplanera Venga que se escuche La palita Y el corito fuerte Que aviso Ay, la, 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 la 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 Pero híjole Que bárbara Carmencita Ay, cómo te has puesto Carmencita Yo soy tu aventurero Ay, pues el mundo No importa nada Cuando una mujer me gusta Me gusta A pesar de todo Porque dicen Que a nosotros los varones, a nosotros los muchachos fieles así como Panchito, porque Francisco y el mariachi son los hombres más fieles de todo Chimbote claro, y ya dicen que a nosotros nos gustan mujeres bellas, encantadoras como las que hay aquí, pero los mariachis dicen que a los mariachis a los mariachis dicen que le gustan así las mujeres bellas así las mujeres de cabellos cortos así las mujeres de cabellos castaños, así así maduritas, así chaparritas, así de faldas largas así de ojos enormes, bellos, de labios rojos, y si tan casadas, ay mejor dice, ay me gusta las altas y las chaparritas, las flacas las gordas y las chiquititas, solteras y vidas y divorciaditas, me encanta la chata de cara bonita, me gusta la suena, que no sea celosa me encantan las chatas poco rebalosas que tengan mamás muy buenas señor me gustan las gordas de caladoras que tengan hermanos que no sean celosos que tengan sus novios, cara de baboso me gusta la vida, me encanta el amor soy aventurero de beso y por eso Carmencitas que la vamos a pasar genial hoy en tu día y en tu cumpleaños que se vean los aplausos para cantar la 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 y la 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 y claro claro dice, creo que si Carmencita aquí llegó tu Carmencito ay, tu aventurero carmencita bueno, carmencita, bueno, carmencita, tú verás todo bonito el día de hoy la mesita los globitos todo bonito todo bonito el día de hoy pero carmencita, tú no sabes que ha pasado el día de ayer carmencita, tú no el día de ayer, carmencita fíjate que el día de ayer a espaldas tuyas fíjate que el día de ayer a escondidas tuyas mira, a mí no me gusta el chisme a mí no me gusta el chisme carmencita pero míralos a todos ellos míralos a todos y buenos cómplices carmencita bueno, el día de ayer el día de ayer te hemos preparado una sorpresa muy bonita el día de ayer, carmencita te hemos preparado una sorpresa muy bonita tú ni cuenta te has dado así que, muchachos familia, familia vamos a echarle esa sorpresa queremos preparar la cumpleañera estamos vamos a echarle la sorpresa queremos venir, prepare prepare la cumpleañera vas a escuchar, carmencita vas a escuchar la canción vas a escuchar el corito que te hemos preparado porque si se acuerdan cómo hemos ensayado ¿cierto? si se acuerdan, ¿cierto? ¿cierto? si se acuerdan no sé cuánto suena María Chiro como bien con los vientos de un mundo venga, que dice va, va venga, venga que corito, ah que corito la cuenta de tres aquí dice un, dos, tres felicidades felicidades escucha, escucha el corito, carmencita escucha tu corito, dice felicidades 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 hay toda la vida, mira venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor para abrazarte con amor y saludarte con fervor recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical que lleva el corito de la familia cantando las felicidades dice felicidades 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 en tu día en tu cumpleaños felicidades felicidades que tengas dicha y toda la vida y el sábado de su amor carmencita y que y que y que y que viva la cumpleañera que viva la cumpleaños que viva la cumpleaños carmencita verás carmencita ya estamos así como quien dice en un horario medio tarde nocturno medio tarde noche así que carmencita lo que viene a continuación carmencita es el momento entre la cumpleañera y el mariachi el esposo dijo que no es celoso entonces por ahí vamos bien carmencita lo que viene a continuación es el momento entre la cumpleañera y el mariachi o sea lo que viene a continuación carmencita es algo entre tú y yo carmencita vamos a ver sencillísimo vemos niños aquí ustedes son niños cierto bueno los niños ustedes los niños tienen que taparse los ojos los niños tienen que taparse los ojos porque ustedes no pueden ver lo que viene a continuación solamente es de 18 para arriba ustedes los niños no pueden ver lo que viene a continuación ok los varones los muchachos acá los varones fieles así como el mariachi porque uy yo me muero de fiel los varones se preparan para silbar y pues las mujeres aquí se preparan para gritar carmencita tú simplemente relájate diviértete carmencita y sobre todo carmencita déjate llevar carmencita carmen tú no vas a hacer nada yo lo voy a hacer todo carmen tú tranquila el esposo nervioso ay empezamos listos los niños taparse los ojitos un momento nada más se tapen los ojitos muy bien los niños se tapen los ojos los varones los varones se preparan para silbar las mujeres se preparan para gritar porque carmen para ti carmen para ti este es un show arrojó carmencita 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 no como crean ay perdón yo quisiera que le traigan un vasito a la cumpleañera quisiera que le traigan un vasito Para la cumpleaños, así sea con agüita Un vasito para la cumpleaños, así sea Con vino Un vasito, así sea con agüita Vino, piso, canteguira, jamaica, tampli, y le ponga su cerveza Porque, Carmencita Esa es la carta de bebidas que tenemos Tenemos agüita, vino, piso, canteguira, jamaica, tampli, y le ponga su cerveza Vino, piso, canteguira, jamaica, tampli, y le ponga su cerveza Y vamos a brindar con la cumpleaños Vamos a echarle un trago Dos tragos, tal vez tres, cuatro Pero vamos a brindar contigo, Carmen Vamos a brindar por ti, Carmencita ¿Para qué me haces llorar? ¿Qué no ves, Carmencita? ¿Cómo te quieren ellos mucho? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Si yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Si nunca, nunca, nunca había tomado Eso era Carmencita, muy bien Carmencita, ahora Levanta tu copita, Carmencita Levanta tu copita, Carmencita Bien arriba la copita Bien arriba la copita Carmencita, arriba, tío Y así como Juan Gabriel, Carmencita Así como Juan Gabriel Ahora, bañanos a todos, Carmen Bañanos a todos Bañanos, bañanos a todos No, mentira No, mentira, Carmencita Salud por ti Salud contigo Y que viva la cumpleañera Que viva Los aplausos, muchachos Que viva la vida del santo Que viva Que viva y que le beba Salud por ti Salud contigo Y mucha salud Para la cumpleañera Muy bien Carmencita Nos hemos dado cuenta de algo Ya nos dimos cuenta de algo Aquí está Ya llegó Lo tenemos aquí, muchachos No está en el camino Se quedó en el camino No se lo comieron aún No se quemó en el horno Tenemos pastel Así que Permítanme la copita, Carmencita Queremos invitarle, Carmencita Que se ubique detrás de su mesita Venga Detrás de su mesita, Carmencita Se ubica detrás de la mesita Por allá, por allá, Carmencita Páselo por acá, Carmencita Carmencita se ubica detrás de su mesita Y muchachos Ya que tenemos un Pastelito Porque no ha habido más grande Ya que tenemos acá la cumpleañera Y tenemos pastel Pues muchachos Llegó el momento Atención muchachos Que llegó el momento Muchachos Llegó el momento De acá De la televisión De la compañía Felicidades No merece Los mexicanos En la familia Los amigos En los invitados A los niños Que nos acompañan La comida Acá estamos todos juntos Porque hay que loco Ay, por cierto Las velas Si hay velas Si hay velas Si hay Si, si velas O no se compró Si hay velitas Velitas No, no se compró Velitas Ya Después le pide deseo Después le pide deseo Muchachos Ya que tenemos pastelito Y si no tenemos velas Muchachos Nos acercamos todos Venga más acácito Venga más acá Venga, venga, venga Venga muchachos No se vayan Venga más acá Venga, venga Cantamos todos Cantamos todos Dice Cumpleaños Feliz Feliz Te deseamos A ti A ti Cumpleaños Carmencita Ay, que barbaridad Felicia Carmen Y que los cumplas Re feliz Feliz Que los cumplas Feliz Feliz Que los cumplas Feliz Hasta el año Siempre Feliz Carmencita Y que Dios Te regale muchos sueños